Bueno amigos, pues un nuevo vídeo con un nuevo código de avería para nuestra caldera Bajan Ecotec Pro En esta ocasión pues vamos a hablar del F63 Normalmente este código alude a un error o un fallo, una avería en nuestra placa electrónica El EEPROM se ha averiado, bueno pues probablemente nos toque sustituirla ¿Vale amigos? Es que en este sentido no hay que darle más vueltas ¿Vale? El F63, siempre vamos a comprobar también los cableados importantes Y los conectores, que no estén sulfatados, que no estén sucios y nos hagan un buen contacto ¿Vale amigos? ¡Chao!